Y continuamos con más información y es que dos hombres que se conducían a bordo de una motocicleta se accidentaron en ruta a Caballo Blanco-Retaluleu. Del impacto caen a un río y uno de ellos muere. El acompañante resulta herido. Un accidente de tránsito se registró en la ruta que de la aldea Viloma-Retaluleu comunica hacia el parcelamiento Caballo Blanco de esta misma jurisdicción. Queremos informarles de que según información de las autoridades de la Policía Nacional Civil, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta perdieron el control del mismo, lo que provocó a que cayeran a un río en ese sector. Uno de ellos falleció y el otro fue trasladado en una unidad de bomberos voluntarios en estado delicado, el cual no ha sido identificado. Mientras tanto, los vecinos del lugar fueron alertados y le prestaron los primeros auxilios al joven Carlos Cepeda, de 37 años, originario de la aldea Viloma. Este fue trasladado en un vehículo particular con la intención de llevarlo a la emergencia del Hospital Nacional, pero lamentablemente en el trayecto del camino esta persona falleció a consecuencia de politraumatismo general. El vehículo donde era transportado quedó a la altura de la aldea La Guitarra, kilómetro 189, ruta que de Retaruleu comunica hacia el municipio de Champerico. Queremos informarles de que el Ministerio Público, luego del peritaje correspondiente, ordenó el traslado del cadáver hacia la morgue del Inasif. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil investiga si estas personas viajaban bajo efectos de licor. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.